Ahí va, ahí va, ahí va el chat. Vivo. Ahí está. Ahí está. A ver, Héctor. Bueno, empieza así. Mira atrás. En un momento, lo voy a leer porque es muy fuerte. En un momento te agarré del pelito y tu cara de placer, Steffi. Me la quiero tatuar en el pecho. ¿Cómo se va a tatuar? Todo se quiere tatuar. ¿Qué obsesión? ¿Cómo se quiere tatuar? ¿Qué obsesión con el tatuaje? Ella le responde, ja, 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 ¿viste? Y le pone el emoji con los ojitos del corazón. ¿Al final viajas? Mañana al final. Hoy me quedé, estoy cansado y tengo que encarar todo este desarme de las ropas y las cosas de mi ex. Te la regalo, le dice él. ¿Qué? ¡Uh, qué quilombo! Suerte con eso. Tus fans me escriben y me dicen que borraste fotos. Están en todo, me dan risa. Él pregunta, ¿qué, borré fotos? Ah. Bueno, la cara de placer. La cara. Chicos, esto es contundente. La parte que él le está hablando realmente de una situación íntima y ella lo reconoce. Pero tu cara de placer puede ser que está comiendo pasta. ¡Ay, qué rico el truco! Estás comiendo una tira de asado. Así, ¡qué bien te salió el truco! ¡Qué buen chorizo! ¿Qué sé yo? ¡Para! Te agarré del pelito, dice esto. Bueno, pero está comiendo y si cuidado te vas a manchar, ¿no? A ver, cuidado. Usted porque son mal pensados. No, no, estamos bien justamente. Ahora que está esta prueba, Flor, te voy a contar una parte... No, bueno. No, no, puede ser. Hay una parte... No sé, bueno, no sé quién lo habrá. Nosotros no trucamos nada. Pero si ella dijo que no existían. Mirá, yo la verdad, yo voy a decir una cosa. Yo para inventar de Steffi Berardi hubiera inventado Camilla Holmes, que era más noticia. Era un bombazo Camilla Holmes con Fedeval. Que Steffi. La verdad, no la estoy desfenestrando. Te estoy diciendo que me parece que para inventar... No, no, yo simplemente cuento lo que dijo Steffi hoy a la mañana. Steffi Berardi se autoincriminó. Se autoincriminó desde el primer día. Porque no soy el abogado de Steffi, burlando. Primero con la cara. Y después ayer en LAM, cuando Janina de la Torre la enfrentaba, te dabas cuenta que Steffi Berardi tiene un punto de... A ver, le quiero preguntar a Mauricio. ¿Cuál no es ningún delito? Vamos a decir, pero decimos autoincriminó. No, no es un delito. No, no es un delito. Autoincriminó, digo. No están cometidos ningún delito. Bueno, bienvenido. A ver estos chats. Este chat ya no participa de la misma característica de un chat entre Fedeval y Sofía Aldrey. La exnovia. Esto es algo que Sofía Aldrey ha encontrado en el chat de Federico Bal. Claro. Por eso le preguntaba si el problema lo podía dar Sofía al capital. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que una correspondencia deja de ser privada si alguien la hace pública cuando uno de los dos, destinatario o emisor, es el que decide hacerlo público. Claro. Es decir, vamos a suponer, yo te mando a vos un chat, vos me lo contestás y yo decido hacerlo público. Eso no es delito. Ahora, vos tenés un chat con Marcela, yo accedo a tu teléfono y doy la publicidad. No, no, pero eso no, a mí no me consta eso. Quiero hacer una aclaración. No hubo hacker de por medio. Sofía abrió la computadora. Sí, sí, eso a mí me consta. Ingresó al Instagram de Fedeval, que estaba abierto, y fue abriendo chat por chat y con su celular, por eso la imagen se ve así, puso play, puso grabar, rec, y empezó a grabar conversación por conversación, abrió muchas conversaciones. Bueno, ahí la justicia, ¿qué ha dicho sobre esto? Porque tuve que estudiar, ¿eh? Para defender a la Marcela. Porque hay muchos casos similares. Pero, ¿qué es lo que dice la justicia en esto? A ver, si vos, con la otra persona, tenés la misma computadora, y esa computadora vos tenés acceso, aunque no sea tu pareja, ¿eh? Ah, sí. Se entiende que le diste la posibilidad de ingresar. Por lo tanto, no es delito, no es delito. Después, otra cosa es la actividad periodística. Ahí se aplica la doctrina Capillay. Claramente, lo que con fines periodísticos se haga o de interés público, no tiene responsabilidad penal, vuelvo a decir, salvo que contrates un hacker, ¿no? Ya ha habido una causa muy grande. ¿Por qué Burlando llamó a serse encargado de llamar a... Porque con la candidatura está mil, no sabe qué... O sea, está con la candidatura a gobernador. La abrazó a Julieta Prandi a la mañana. A la tarde la llama Moyano. La llama, este... ¿Cómo se llama la chica Moyano? Florencia. No, 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 no. No, pero tiene otro abogado, Castillo. Bueno, pero lo llamó. Lo llamó, por lo que leí. ¿Por qué lo llamó? ¿Para qué? ¿Que quiere cambiar de abogado? No, no, pero antes, no sé, lo escuché, lo escuché, Juan Tiberio dijo, la escuché a Mariana Farhat. Tengo miles de cosas en la cabeza. La gente en la cabeza. Mariana Farhat. No, Mariana Farhat es el... Burlando es el abogado de Mariana Farhat, porque como Juan Martínez le quiere iniciar acciones legales a Mariana Farhat, el abogado de Mariana Farhat es burlando. Pero ahí dijo que Tiberio lo habían llamado por ese asunto y que no se quería meter. Pero entonces usted dice que Stacy se equivoca cuando publica este comunicado donde dice que va a accionar contra quienes difundan su puesto. No es que se equivoca, hace bien. Trata de asustarlos a todos para que no nos den a publicar. Pero no nos tenemos que asustar. Pero no se involucra también, como le dice Yanina, que se terminó incriminando, por llamar de alguna manera. Lo que pasa es que Yanina es un tren de frente imposible de detener. Pero ellas tienen alguna cuestión personal claramente ahí, ¿no? Me parece. Hay alguna discusión entre ellas de hace mucho tiempo que creo que derivó en esta historia. Pero Yanina no lo mostró. Te digo, estoy escribiendo en el entorno de Sofía Aldrey. ¿Qué dice? Me dice, no está trucado. Confirma la información de Maite, esta persona. Me dice que Sofía se sentó en la computadora de su casa y encontró todo eso. Bueno, y me está contando una situación con respecto a Estefi Berardi. Por ahí puedo sumar. De lo que había pasado ese domingo que cuenta Tau. Queremos leer otra vez el chat, por favor. ¿Podés ir a la pantalla, Marcela, porque vos lo encontraste? A vos te lo mandaron, a vos te enviaron el chat. Quiero hacer una pregunta, porque no entiendo de esto. ¿Qué? No te escucho, Ana, porque estoy hablando al mismo tiempo que vos. ¿Por qué dice activo el 30 de agosto? No, tres horas. Dice tres horas. Tres horas, Marcela. Entendimos cualquier cosa. Bueno, ¿qué me decías, Ana? Que ahí se ve una mujer. Mirá, Marcela, se ve la silueta de una mujer atrás sacándola el video. ¿La ves? Yo no la veo. Sí, acá se ve el reflejo. Claro, bueno, es lo que explicábamos recién. Que fue esa fría, sí. Claro, se ve la hierra acá. Las estamos. Por ahí de lejos. Esto, mirá. Esta imagen. Ah, sí, se ve ahí, mirá. Esto, esa sombra. Ahora sí, ahora sí. ¿No? Esa sombra, no es paranormal, sería... No es paranormal, pero se ve algo. Es Sofía. Léemelo, por favor, otra vez, Héctor. Bueno, empieza diciendo... Esta es la información que le habría llegado a Marcela Tauro. En un momento, le dice él a ella, en un momento te agarré del pelito y tu cara de placer, Steffi, me la quiero tatuar en el pecho. Ella le pone, ja, 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 ¿viste? ¿Al final viajás? Mañana al final, hoy me quedé, estoy cansado y tengo que encarar todo este desarme de las ropas y las cosas de mi ex, te la regalo. Ella le dice, uy, qué quilombo, suerte con eso. Tus fans me escriben y me dicen que borraste fotos. Estos están en todo, me dan risa. Y él le termina diciendo que borré fotos. ¡Apa! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí me está escribiendo Steffi Berardi. ¡Ay, Dios! ¿Qué dice? Me dice... Te va a matar. Un disparate, me van a pagar los daños y perjuicios. Pero lo siguen negando. Un disparate, me van a pagar los daños y perjuicios. Se están encargando mis abogados. ¿Ella qué cree? ¿Que esto fue trucado? ¿Que este chat no es real? Dice. Hoy a la mañana dijo eso. Sí. Bueno, a mí me está escribiendo gente del entorno muy chiquito, profundizando, poniendo en contexto el chat que acaba de mostrar Marcela. No solo tuvieron sexo en un auto, sino que tuvieron potenciales. Mirá que no tenemos un mando. Vamos a tener que vender el departamento. Me va a representar, dale, Sandra. Hay que ver. Acá si mandan carta de documento al intendente. Habría... Habría... Habría tenido sexo... Bueno, bueno, hagamos cuenta que no se... Habrían tenido sexo en la casa, en la misma casa de Carmen Barbieri. En otro cuarto empezaron a chatearse. Y le dice... Él le dice, subí. Ella le dice, bueno, subo descalza o no, o como para que no se me escuche. Y en esa misma casa, al lado de donde estabas vos, papito. No escuchaste nada, papito. Habrían tenido relaciones y hay pruebas también de esto para que si después viene la justicia... Porque les cuento la situación. La casa es muy grande. Ayer que lo dijimos, vos la conocés, es una casa muy grande. Vos no tenés que justificar nada. No, estoy contando para... ¿Cómo es la casa? Claro. Y abajo, en la parte de abajo, hay tres cuartos. Ahí tuvieron sexo mucho. Y ahí abajo estaba Carmen, la madrina de Fede. Pero escúchame, a las tres de la mañana no escuchaste el lavarropas vos, para darte cuenta. Estaba un boliche a las tres de la mañana. Y arriba estaba Fede, estaba un amigo de Fede y estaba yo. En tres cuartos distintos. Igual, la realidad, todo esto... Una casa muy grande. Sí. Bueno, tuvieron... Sería... Si no, no tendría nada de malo. No, pero por eso, pongo un contexto, porque por eso es la carita de placer al otro día. La única que puede estar... Pero si él le dice que es la ex, ¿qué problema tiene con...? No, bueno, fue la ex después de que saltó todo esto a la luz. Yo venía y dije, ¿qué dice? Pero si ahí en el chat dice las cosas de mi ex, claramente él le dice es mi ex. El tema es lo que le decía Sofía. Es el modo operandi de Fede de hace mil años. Sí. Sí, pero perdón, acabo de decir algo que lo libera a Fede de curva y cargo, porque ya estaban separados. Claro, claro. Y a ella también. Esto fue maldán, chicos. Tengo una frase del chat que me acaba de pasar. Cuidado, porque le dice te regalo... ¿Qué es lo que le regalan? Me dice, en la frase del chat, que seguramente va a salir a la luz... Cuidado. Ella, tuvimos tanta piel la primera vez que sabía que íbamos a... Plim, plim, plim. A hacer el amor, no sé... Dice... Si no sé, porque el puño le decía... Al lado de la ruta. Y acá lo que me dicen es que en ese momento Sofía no era la ex. Que él estaba con Sofía y que él le mentía a este Fibera.